Ante la protesta llevada a cabo por estudiantes de la institución educativa Los Laureles, el secretario de Educación se pronunció manifestando que desde el año 2022 se ha mantenido activa la mesa de trabajo con diferentes instituciones educativas, entre ellas la de Los Laureles, donde se han presentado las necesidades del plantel educativo y se han socializado los acuerdos y cumplimientos de compromisos establecidos con la comunidad estudiantil. Yo tengo unas actas donde consta las reuniones con los muchachos, consta el diálogo que hemos tenido, consta ese canal que es el canal idóneo, el canal serio y preciso para poder tener nuestros diálogos. Y de hecho, en el 28 de abril de este año, en esa reunión se tuvieron en cuenta algunas de las consideraciones que ellos nos hacen y quedamos de reunirnos, eso fue concertado el 28 de abril, quedamos de reunirnos el 7 de junio, es decir, mañana. Entonces, esa protesta que ellos están haciendo, la verdad no entiendo por qué se adelanta, si hay algún otro interés allí. Asimismo, el secretario manifiesta que ha tenido diálogos con esta comunidad estudiantil, donde ya existen unos acuerdos definidos. Yo he hablado con el personero, he hablado con el contralor, he hablado con la rectora, nosotros conocemos las exigencias que hacen ellos, de tal forma que esta protesta que están haciendo realmente no la entiendo realmente. Si tenemos ya unos diálogos definidos, tenemos unos acuerdos ya definidos, y hemos venido trabajando en eso. A Laureles, todos bien saben que hace unos tres meses se les entregaron unas aulas nuevas. La rectora hace exactamente ocho días estuvo aquí en un encuentro de rectores exponiendo los avances en algunos temas de mantenimiento de instalaciones que se hicieron gracias a una transferencia que se hizo del fondo de infraestructura educativa de cerca de 40 millones de pesos, en donde logró pintar algunas puertas, algunas cosas muy pequeñas que se hicieron, pero que hacen parte de ese trabajo. Precisamente para este miércoles está prevista una reunión para mostrar avances y la propuesta de un nuevo proyecto para las instalaciones. Lo que vamos a hacer es llevar los avances de una propuesta que estamos haciendo de un proyecto que queremos dejar, que es una nueva instalación para la Laureles. Entonces, como les digo, hay un canal de comunicación, se conocen las necesidades, se han tenido avances en el mantenimiento de las instalaciones de la Laureles, de tal manera que por eso no entiendo realmente el objetivo de esta propuesta de los muchachos. El secretario también manifestó que se conocen las necesidades de dicha institución y que el Fondo de Infraestructura Educativa se aprobó precisamente para atender estas situaciones. Conocemos, por ejemplo, que en Laureles tienen algunas sedes rurales, hay que terminar, por ejemplo, temas de comedores, hay que resolver temas de goteras aquí, temas de tanques de agua. Esos son conocimientos que tenemos aquí en la Secretaría, pero se ha ido transfiriendo este recurso que la rectora ha venido también trabajando en el mantenimiento de las instalaciones. Desde Enlazo Noticias quedamos atentos a las conclusiones de la reunión que, según el secretario de Educación, se llevará a cabo este miércoles 7 de junio con la comunidad estudiantil. ¡Gracias!